¡Mum! 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 ¡Hola niños! Soy Kukin. ¡Hola Peques! Venga todos. Venga ese chiquitín. Corre, corre que te esperamos. Venga, ya estamos todos aquí. ¡Qué bien! Pues, es que tengo que deciros algo también hoy muy importante. Todos los días es importante, ya lo sé, pero es que hoy he tomado una decisión que cambiara mi vida de gusano para siempre. Hoy he decidido que quiero ser músico. ¿Qué os parece? ¿A qué es una buena idea? Es una idea maravillosa. No porque se me haya ocurrido a mí, pero fijaros, he pensado que, claro, ser músico tendré que saber tocar algún instrumento. Entonces he elegido este, la armónica, que es un instrumento de viento. ¿Queréis que os diga cómo funciona? Pues, ¿ves que tiene ahí un montón en la parte negra de agujeritos? Está lleno de agujeritos. Y dentro hay unas pestañas. Yo tengo que soplar por aquí y al meter y sacar yo el aire, pues se van a mover esas pestañas y eso es lo que va a producir el sonido. Y así funciona la armónica. ¡Qué chula es, eh! Con las notas ahí dibujadas, amarilla... Sí, ya no soy supersticioso ni nada. Y nada, pues si queréis la probamos. ¿Queréis que probemos si funciona? Vale, pues venga, vamos a probarla. Por aquí, si soplo por aquí, que me he leído yo muy bien las instrucciones, si soplo por aquí, tiene que sonar un sonido así, muy grave. Pero si soplo por ese otro lado de allí, va a sonar un sonido muy agudo. ¿Queréis que probemos? ¿Sí? Vale, pues venga, pues vamos. ¡Ay, qué nervios, qué nervios! La voy a estrenar ahora, eh, que os he estado esperando. Así que si no me sale muy bien, disculpad. A ver, a ver qué tal. ¡Uy! Pues sí que es grave ese sonido. Parece como el de un barco cuando entra en el puerto, que sí. Ah, pues muy bien, muy bien. A ver si funcionan tan bien por aquí los agudos. ¡Uy! Muy bien también. Esta armónica es fabulosa. Funciona perfectamente. Ah, pues entonces ya podemos hacer alguna canción. ¿Queréis que me pruebe? ¿Me aplaudís? Sí. Bueno, es la primera vez, eh. Un poquito de paciencia, porque igual no me sale muy bien que para tocar un instrumento... ¡Uy! Hay que aprenderse la técnica y echarle muchísimas horas. ¡Uy! Un instrumento. La música. ¡Uy! 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 ¡Precioso! Voy a empezar, eh. Porque yo... ¡Ay! Tengo el ritmo en el cuerpo, eh. Mira. ¡Un, dos, tres, sí! ¡Uy! ¡Aplaudid! ¡Gracias! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Aplaudid más fuerte! ¡Hombre! Que yo ya soy un artista y necesito el aplauso de mi público, claro. ¡Aplaudid! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! Pues... Pues no me ha salido tan mal, eh. Para ser la primera vez. ¿A que no? Yo creo que... Que la verdad es que estoy hecho para la música. Lo veo. Lo veo. Me doy cuenta. No descarto yo que... Que este verano dé algún concierto por ahí, eh. Por los pueblos. Estar atentos. ¿Sabéis que hay gente que puede tocar la guitarra con las manos y se pone una cosa así para que le sujeten la armónica y coge y toca con la boca la armónica y con las manos la guitarra? Y si le pones otra cosa en el pie, toma. ¡Pum! 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 Va dando así con un martillo como en un tambor y hace también percusión. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! Bueno, chicos. Pues nada. Voy a practicar, eh. Si tenéis algún instrumento, tocad. Tocad, chicos. Que la música es una maravilla para el alma. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!